Fargan, ¿estás viendo lo que estoy viendo yo? ¿Estamos en la feria de mi pueblo? ¡No, no, no! ¡Es increíble! ¡Hay ovnis! ¿Hay ovnis? ¡Uno, bueno, bueno! ¡Un parkour espectacular! ¡Cuidado, eh! ¿Es por aquí seguro? ¿Y árbol de Navidad? ¿No estará Papá Noel y nos habrá dejado un regalo? ¡Ay, pues igual! ¡Ostras! Esto es nuevo! Espera, espera, que yo nunca he hecho... ¡Uy, va, Fargan! ¿Está bien? ¡Vamos a ir poco a poco, eh! ¡Ostras! ¡Que el parkour más guapo hasta el... hasta el... ¡Suuuun! ¡Vaya, Fargan! Has caído, ¿no? Sí, claro Es que no estoy acostumbrado a los molinos, la verdad Aunque de pequeño me llamaban, ¿sabes cómo? ¿Cómo? ¡Quijote Jeta! ¡Ah, Quijote! Yo creía que ibas a decir Molino Jeta, pero bueno... No, no, por el Quijote, ¿sabes? Para que la gente también venga ¡Vamos directitos, eh! ¡Uy, Fargan! ¿Va bien? Mira, yo creo que esto es hacerlo con confianza ¿Tienes confianza? ¡Buah! ¡Vamos juntos con confianza! Oye, ¿qué lo has hecho con confianza? No, no, no Y sin fianza, Fargan Hemos empezado... Uy, ¿tú también vienes conmigo o qué? ¡Eh! ¡Lo he conseguido! ¿En serio? Sin fianza, hay que hacerlo Mira, cuidado ¡Allá voy, eh! Vale, yo fui a clases de baile ¿Sí? Pues bueno, espero que te ayude eso a pasarte el molino Que sí, que sí, que sí, mira Un, dos, tres, 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 un, dos, tres A ver, eso es... ¡Perfecto! Oye, pues te ha ayudado las clases de danza Sí, la verdad es que cuando me pongo... ¡Uy! ¿Qué es por ahí? Ahora por ahí, es por el árbol navideño este Vale, vale, voy por el árbol... ¡Madre mía! ¡Igual han aduncido a Santa Claus! Pues sí También tengo una... Uy, Fargan, casi mueres, eh Uy, 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 uy Sí, sí, tira un poquito pa'lante, guapo Vale, ahí estamos Espera, ¿por dónde está pasando esto? Vale, una Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Vale, acabo de descubrir que hay un habiendo ahí aparcado, eh Justo lo que yo quería Un, dos, tres Vale, Fargan, tú estás muy graciacito hoy, ¿no? Ok, has tenido una potra tremenda, eh Y una yegua Es que tú... A ver, he tenido una yegua más que una potra Vale, bueno, está bien, está bien Ya has aprendido que el un, dos, tres tampoco vale para mucho Tío Ya empezamos, ya empe... En todos, en todos los parkour como que tengo mi talón de aquí Mira, voy a caer encima del avión, perfecto Por la puerta justo ¿Has entrado? Lo cogeron y ven, ven pa'arriba Está a puntito Vale, no te preocupes Venga, volvemos al un, dos, tres Vale, te digo el chupo, ¿vale? Sí, uy Tienes que ir por el borde de la noria, ¿vale? Y quedarte justo enfrente del molino Calcular por dónde está pasando y quedarte quieto Y en cuanto pases saltas para adelante ¿Vale? Vale Quédate más o menos en el borde Ahí, perfecto Vale, vale No, no, pero escucha No está del todo mal tu técnica, ¿eh? No, es técnica que utilizo siempre y funciona Bueno, es que lo hemos hecho muy habitualmente esto, Fargan No ¿Cuántas veces hemos pasado por los molinos? Fu, madre mía Molineta me llama, ¿no te lo he dicho? No, no eres aquí JTG Bueno, es que, la verdad Eran multinombres ¿Vale? Y yo me trajo la panza Jajaja Jajaja Un, dos, tres, un, dos, tres Ahí está Qué feo Y ahí tienes que hacer lo de un, dos, tres, un, dos, tres Igual, pero pegado A la... A la hélice del molino Vale Vale Pégate Quieto, pero no pases Vale Un, dos, tres ¡Vamos! ¡Uuuh! Buena, buena Cuidado, cuidado, cuidado Y ahora hay que subir por aquí con mucho cuidado Cuidado, cuidado Vale, vale, vale Ya estoy viendo a mis amigos ovnis Mira lo que tenemos aquí, Vegetta Máquinas recreativas Espérate, espérate Que primero tengo que subir No quiero cantar Victoria No, no cantes Victoria todavía O sea que te caiga ¡Victoria! ¡Victoria! Madre mía, como canto Y mira el monigote que hay aquí ¿El qué? El monigote hinchable este de aquí Que majo es, oye Ahora lo miro, ahora lo miro Espera Fargan que estoy demasiado... ¡Uff! Estoy nervioso Vale, estoy, estoy, estoy Aquí arriba El monigote ¡Uy mira que feliz eh, chaval! Está súper contento Total Bender Ostras Como el de Futurama Vale Hay que saltar aquí Vale No ¿Fargan? Vale, ya estoy Estoy aquí Vale, espera, espera que me quito de aquí Aquí he tenido un poquito de yegua eh ¡Uff! Vale Vale Esto es como... Saltar y... Y parar apuntando Vale ¿Lo tienes? Te lo confirmo ¡Uff! ¡Para! Vale, madre mía, madre... ¡Vamos, vamos! Ostras Estamos en un croma cromatico para hacer 2.0 ¿Qué dice Fargan? Vale, te sigo Sí, estos son cromas Vale Cuidado que yo soy el cromo Vale ¡Ah! ¡Quiero que es por aquí! No... No, me la estoy jugando mucho, ¿no? Vale ¡Uff! Le he ligado a Fargan Vale, estoy Vale, voy a hacer una cosa que es pasar por aquí Da toda la vueltecita Eso ya Perfecto, lo tienes Lo tengo ¿Salta? ¡Uff! No ¡Madre mía, qué nivel, Fargan! Es un nivel pro, yo creo, ¿eh? ¡Uff! Y con chanclas, ¿eh? Que esto tiene mayor medio Ostras Que hemos hablado antes de tiempo También te lo digo Sí, lo acabo de ver Ostras, qué mala suerte la mía Se ha hablado antes de tiempo Fargan, tengo un problema aquí ¿Cuál? Que ahora como pasa al otro lado sin caerme Como al otro lado sin caerte Sí, que esta barandilla no interactúa ¿Y por qué has caído en ese lado? Pues porque es que... Tengo mucha potencia de salto, yo que sé Mira, Fargan, que no puedo, tío Interactúa, interactúa Interactúa, pero que no me deja Que falso es el juego Creo que te puedo ayudar, ¿vale? Vale No, no puedo ayudarte Ay, Dios mío, Fargan, que estoy a este lado A ver, ¿te puedo interactuar? No interactúa Ay Uy, o tú, perdón Hay que ponerle el cometazo gratuitito No, 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 no quería No quería, no quería ¡Uh! Cuidado, cuidado, cuidado Vale, tengo una idea La única forma es intentar saltar hasta ese punto No vas a poder Bastante claro Oye, pero es que mala suerte, ¿sabes? No contemplan el que pase eso No, es que eso está hecho así Acabo de partir una farola, Fargan Vale, escucha Esto es para poner en práctica todo aquello que he aprendido hasta el momento Exacto, eso es para que ahora todo te lo pases de golpe, ¿vale? Vale, vale, vale Allá voy, ¿eh? Lo tienes Venga Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Vaya, hombre Me he confundido yo Vale, perfecto ¿Y por qué te llamaba en el cine negro? No, con la película, con la película Ah, vale, vale Si yo iba a hacer la película del cine negro ¿Ah, sí? Sí, pero me gustaba más el morado y dije, pues, quita, quita Que echaron por abusón de lo bien que bailabas, ¿verdad? Sí, es verdad Porque bailaba también trap y todo, ¿sabes? Decir, pues, chicos, que esto es malo Digo, no, no, yo es que te bailo lo que sea Vamos, que decías, te bailo lo que me dé la gana, más bien, ¿no? Sí Vale, cuidado, estoy en las máquinas estas Estoy viendo Lo llevas muy bien Lo has pasado toda la primera, eh Estoy súper orgulloso de ti ¿Tienes el don, Fargan? Mira Fargan A ver, te voy a contar un secretito El don de la palabra, me llaman Sí Palabrajeta Tú, Fargan, hijo mío Cuando... Tú, cuando quieras decir algo Piénsalo dos veces Lo intento Vale, un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres La película del cisne Un, dos, tres Sí, estoy cayendo Creo que ahí hay... Eh... ¿Qué hay? Nada Piedras Pues si la voy a poner piedras en el camino, hazte mayonesa Es verdad Es verdad, sí dice el dicho Vale, prepárate que voy, eh Que voy a lo grande A ver Observame, Fargan Observame Observame Estoy bien Acuérdate del un, dos, tres Un, dos, tres Toma, un, dos, tres Para pargueras el un, dos, tres Observame ¿Lo tienes? Observame, Fargan Vale Ni apunto Ni apunto, apunto un poquito Eh, con voltereta, eh Oye, pues esa voltereta ha sido tremenda, eh A ver, Fargan ¿Dónde me ha mandado esa voltereta? A un lugar mejor He acabado posando en la parte de abajo Voy para allá, Fargan A los mundos de Caroline Sí Pero no la he visto a Caroline por ahí abajo Estará de fiesta, claro Como somos de vacaciones Oh, mire, ya salía mucho Opa Vale Bueno, sabemos por lo menos Mira Siempre averiguamos Las cosas Y es que los molinos No son lo tuyo, Vegetta Claro Es que... Los molinos hacen trigo Y a ti el trigo nunca te ha gustado No, es verdad, es verdad Soy más de... De pastas, gallo De pastas De pastas De lo que tú quieras Eres Ahora Buena, bien, bien Madre mía, lo tengo dominado, eh, creo También te digo que... El parkour se complica a nivel Dios Ah Vale Pero creo que si consigues pasar... Llegar hasta donde estoy yo No lo pasamos Me da por ahí, eh Vale, voy para allá Creo que esta vez llego, eh, Fargan Vale Vale, eh, claro ¿Sabes cuál ha sido el problema? ¿Cuál? La música De expediente X Ponmela Vale Le doy No, la expediente X Fargan Ni, 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 ni Ni, ni... Ahí estamos Ni, 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 ni... Tienes que saltar y apuntar ahí Ni, 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 ni... Casi me caigo Ni, 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 ni... ¿Buena? Ni, 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 ni Ni, ni, ni... Ahí, ahí Fargan no pare la canción, eh o no pares? es que en momentos tensos se le sube el volumen nooo malder malder vale ahora acuerdate por donde tienes que ir por los lugares inhospitos vale perfecto los lugares inhospitos ahi lo tienes que salto tuve que dar antes para llegar a ese punto si es que tuviese que saltar demasiado yo creo vale y la musica Fargan en las esquinas en las esquinas subió el volumen nooo 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 lo has conseguido lo has conseguido bueno Fargan porque hablas porque hablas es decir dime uy todavía te queda un poquito Vegetta no lo has conseguido Vegetta esa es la actitud vale vale lo tienes vale tienes que irte escucha ahora no es por delante ahora tienes que ir por detras como a ti te gusta por detras por el otro lado vale vale sube aquí a la esta ya esta madre del amor hermoso vale vamos 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 fargan no puedo pasar que he engordado vale ya voy uy has engordado has cogido unos kilitos de mas este verano Fargan mira que no me deja vale vamos y ahora por aquí subimos escalera hay Fargan oye casi no lo hemos pasado todo el parkour eh espérate espérate uff Fargan porque no hable por favor pero eso le da facil uy pues no 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 es que debe ser que uff que el verano me siento mal macho engorda mucho no es que son las caderas Vegetta esas caderas tienes que cambiarlas eh vale que te gusta mucho bailar sakirati pues si es verdad me llaman loba vale subo Fargan eh bueno 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 esto y esto que es bueno 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 espera Fargan que llego que llego despide el video Vegetta que de que pasa con estoy subiendo que vamos a encontrar petroleo veras los petroleros de esto veras que risa tu ru 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 mira que lo que hay que hacer es subir a esto que nos suba y avanzar por aqui andando pues si mira mira no es dificil subete al cachivache vale cuidado que estoy viendo que voy a caer al cachivache mira mira vale lo tengo eh no 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 vale Fargan y ahora que subo al cachivache otro cachivache otra vez y para adelante te dejas llevar eso dice siempre buena bueno bueno escuchame que estamos intratables podemos decir oooohh Fargan pa donde pa donde subo subiendo los autobuses subo los autobuses cuidado que es roca volcanica aqui eh te lo digo yo cogia el abono b12 vale voy para alla roca volcanica y para complicarlo un poco un molinito eh de los ricos vale tranquilo ostras 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 que ida de olla de aqui no paso yo te lo digo eh de aqui no paso hay musgo encima que resbala un monton bueno 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 hay Fargan bueno es el momento hemos pasado bueno 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 uuuhh vale uuuhh cuida con ese molino eh con el molino me pinta de ser una trampa oye como ha subido a este hotdog no me deja subir es un poco mas co... apunta apunta cuando eso apunta ¿Fargan? ¿Fargan? he muerto el hotdog acabo de caerme en el hotdog hot esto si que es hotdog eh jodo con el hotdog Fargan estoy a 30... 25 segundos 25 segundos 25 segundos bueno ganar ya te he ganao eh ya te lo digo no no has ganado es que ya el final esta ahi donde donde esta? por alli ya esta por ahi por donde estas encima de los ovnis creo que ya esta por ahi si pues si haber metido al ovni estoy viendo los ovnis y ya que vuelo Fargan que mira que puedo volar por encima de los ovnis como que perdedor bueno no escucha hoy porque se que... Fargan se ha equivocado esto pero lo hemos hecho yo si y tu no lo hemos hecho y pues lógicamente ha ganado Fargan lo pone ahi que eso es porque yo he muerto mas veces que esto ya sabes que lo identifica mal otra victor... oye llevo dos seguidas eh solo lo digo saltable pero yo he tenido una mala suerte con un perrito eh madre mia cero muerte lo que pasa que pone uno delante no se porque pues nada Fargan oye GG eh oye muy guapo este parkour eh el parkour mas bonito que hemos hecho eh te lo digo en serio el mas bonito es el momento el mas bonito es el momento el momento el momento el momento